Cuando Tally García estaba en la casa de los famosos, decidió abandonar el Dialety, de manera abrupta, tras mencionar que había sido víctima de actitudes inadecuadas cuando estuvo en dicho programa. Luego de denunciar amenazas por parte de Telemundo, la empresa productora de dicha emisión, la actriz decidió iniciar un proceso legal en su contra por los agravios recibidos. Ahora, da a conocer un triunfo en su demanda. Me acabo de enterar que, desde el día viernes, 24 de mayo, Telemundo tomó la decisión de despedir al que fue mi acosador y de muchas figuras más que fuimos molestadas laboral y sexualmente. Nos quedan muchos pendientes por resolver todavía, pero quiero hacer una pausa y decir, gracias. Hoy se siente que ganamos un pedacito de esta batalla, pero comparto la victoria con ustedes, escribió García en un mensaje que dio a conocer en una historia de su cuenta de Instagram. A mí me aplaudo por tener la valentía de levantar la voz y griega a ustedes por empezar a actuar con responsabilidad y empatía. Era muy alarmante saber que seguía laborando en la compañía a una persona como él y, además, en una vicepresidencia. La intérprete de Sofía Mandujano en la reciente versión de la telenovela Los Ricos también lloran, agradeció esta acción. Tengo que reconocer que no esperaba que tuvieran ese gesto para con nosotros y que su accionar en medio de lo que ha sido un proceso triste, largo y desgastante, me muestra la seriedad con la que están tomando mis alegatos, continuó. Deseo de todo corazón que nuestro proceso termine pronto y de la mejor manera para todas las partes involucradas. Quiero dar las gracias a Dios por esta noticia y a nuestros abogados por quienes sentimos profunda admiración y agradecimiento. Si bien este un triunfo para Tali García, su litigio legal continuará hasta que le cumplan con todas sus demandas, tal como ha mencionado.